¡Suscríbete al canal! Los principales índices de la Bolsa de Valores de Lima cerraron la jornada en terreno mixto con tendencia positiva, es así que el índice S&P BVL Perú General subió en 0,07%, cerrando en 13.910,37 puntos, mientras que el S&P BVL Perú Select creció en 0,23%, cerrando en 365,15 puntos. Por otro lado, el índice S&P BVL Lima 25 descendió en 0,5% y cerró en 20.798,42 puntos. Y finalmente, el índice S&P BVL IVGC avanzó 0,89% y cerró en 153,29 puntos. A continuación, las acciones que presentaron mayores alzas, seguidas por las que sufrieron un mayor descenso. El monto negociado de la jornada de hoy fue un total de 104,710,388 soles, siendo la acción más negociada de la sesión, la de Credit Corp. Con un total de 7,021,632 soles. Durante la semana pasada, todos los integrantes del Mila registraron resultados positivos. El Colcap registró una subida de 1,81%, mientras que el S&P BVL Perú General registró un avance de 2,70%. El Lipsa de la Bolsa de Chile registró un crecimiento de 2,03% y el índice de S&P Mila Andean 40 acumuló un crecimiento de 4,56% al cierre del 7 de junio con respecto al 31 de mayo. En Colombia, las acciones que más subieron en la semana fueron Avianca Holdings, Canacol Energy y Ecopetrol S.A. Mientras que las que más bajaron fueron Cemex Latam Holdings con concreto y Corporación Financiera Colombiana S.A. Cabe señalar que el Banco Mundial decidió revisar a la baja su proyección de crecimiento económico para Colombia y lo fijó en una tasa de 2,5%, cifra inferior a la reportada hace unos meses, cuando el organismo internacional pronosticó un crecimiento de la economía nacional colombiana del 3%. En Chile, las acciones que más subieron en la semana fueron CAP, Sociedad Química y Minera de Chile, Inland Airlines, mientras que las que más bajaron fueron Forus, Ripley Corporación y Zigdog Coppers. El Banco Mundial redujo a 1,9% la proyección de crecimiento para el Producto Bruto Interno de Chile este año versus al 2,4% estimado en enero en medio de un escenario de debilidad en el precio del cobre. Por otro lado, en Perú, las acciones que más subieron fueron Trevally Mining Corporation, Compañía de Minas Buenaventura y Grañi Montero, mientras que las acciones que más retrocedieron fueron Austral Group, Sociedad Minera El Brocal y Edgel. Asimismo, en la actualización más reciente del informe Perspectivas Económicas Mundiales, el Banco Mundial eleva ligeramente la proyección de crecimiento de la economía peruana a 3,5% desde el 3,3% previsto en el reporte de enero de este año. Esta proyección se debe principalmente al fuerte crecimiento de la producción minera de casi 25% en el primer trimestre del año 2016. Pero desde la perspectiva del Banco Mundial, el 2017 todavía sería un año de crecimiento moderado. Finalmente, el precio del dólar en el mercado interbancario retrocedió a niveles de 3,3007. Por otro lado, el día de hoy la Bolsa de Valores de Lima anunció el ingreso de BPO Consulting al mercado alternativo de valores, convirtiéndose en la décima compañía, el ISAR dentro del MAP y la primera especializada en telemarketing. Realizamos una entrevista al gerente general Enrique Beltrán y a continuación presentamos la nota. Bueno, para nosotros ha significado poner mucho orden en muchas cosas. Hemos auditado los estados financieros, hemos cambiado distintos procesos para poder organizarnos mejor y poder atender los requerimientos que se necesita del MAP. Así que siento que estamos mucho mejor organizados ahora que cuando empezamos, hace un año. Ahora con un poco más de capital ya podemos pensar en una expansión importante y la idea es exportar el servicio. Es brindar, es fortalecer nuestra área de ventas, pero hacia el exterior. Entonces vamos a estar en España, en el mercado latino, en Estados Unidos y esa es la apuesta, crecer exportando el servicio. Pasando a otro tema, el 4 de julio inicia el programa de certificación Fundamentos Bursátiles, donde el participante aprenderá los conocimientos básicos sobre finanzas orientado al mercado de valores, divisas, seguros, entre otros. ¿Qué esperan para inscribirse? Para mayor información pueden ingresar a www.bursen.com.p Los esperamos. Bueno, eso es todo por hoy. Agradecemos a Diviso Bolsas A por la información brindada en esta edición de Bolsa TV. No olviden que si desean tener mayor información, la encuentran en la página de la Bolsa de Valores de Lima en www.bursen.com.p Y también nos pueden seguir mediante nuestras redes sociales como Facebook y Twitter. Además, no olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube. Los esperamos el día de mañana. ¡Gracias!